We've been driving around, singing songs way too loud, because we wanna Picking up a love, friends, for love to cry too late, best, because we wanna, we wanna Yeah, we just wanna have fun, the trunks for low wine, we gonna stay up Y como todos los viernes, para cerrar el Noti, nos vamos de visita a un museo que puede ser de Villa María De Villanueva, de algún punto de nuestra región, incluso de la provincia o del país Y en este caso nos quedamos acá muy cerquita, pero por supuesto no menos importante Un lugar con mucha historia en escuela, con mucho detrás, construyendo, enseñando Y por supuesto con miles de alumnos que han pasado por sus aulas para aprender los más diversos oficios Estamos hablando de la escuela del trabajo y del museo de la escuela que reúne una serie de objetos Que vamos a consultar con Fabricio Vaga, quien es el coordinador Fabricio, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Germán Ghiachero te saluda Hola, buenas noches a todos, gracias por la entrevista Gracias por recibirnos, Fabricio Bueno, contanos un poco de la historia Soy de la casa, como representante del museo estoy en este momento Ah, mirá vos, mirá vos Bien, Fabricio, contanos un poco de la historia del museo Y cuál es su presente también, ¿no? Bueno, mirá, la inauguración se hizo el 2 de noviembre del 2006 Y bueno, muchos profesores, docentes que hoy ya no están en la actividad Y otros igual ya han pasado muchos años que ya no están Han guardado cosas, muchos elementos, instrumentos, herramientas Hay que ver que la escuela en sí se arrancó con el nombre de maestros rurales La beca del 20 Después se transformó en otros nombres Como Arte oficio YPED número 2 YPED 49 YPED 49, como estás ahora Bien, ¿y dónde funciona exactamente el museo? Bueno, el museo funciona en la antigua casa del director La escuela de trabajo tiene una superficie cuadrada de una manzana Que en su tiempo, o sea, estaban vicedirectores, directores, regentes internados Bueno, la casa del director que quedó intacta Más allá de que se están haciendo reparaciones Ahí se hizo la inauguración y se ubicaron todos los elementos Que se están guardando Y además se están consiguiendo más elementos para ir agregando al museo Fabricio, esto se hace con los elementos que siempre estuvieron en el colegio O por ahí hubo, no sé, ex estudiantes o ex docentes o directivos Que sumaron su aporte para que el museo siga creciendo, por supuesto Sí, el museo sigue creciendo Nos falta también espacio, nos va a faltar espacio Porque hay máquinas antiguas que son muy grandes Que es obvio, no las podemos ubicar dentro de una sala Pero sí, cuando se acercan a Egresado Siempre hay unas donaciones O se acercan a alguna pieza importante De la escuela de trabajo De Egresado, alumnos que eran internos Porque como también sigue manteniéndose el internado En un sector que también en el museo Tenemos cosas de la historia del albergue Que hoy se llama Hay cosas muy importantes Que se están viendo, por ejemplo Sí, contanos, a ver Herramientas que fueron fabricadas dentro de la escuela Y algunas especialidades que ya no existen Como por ejemplo fundición o modelista O matricero Hoy ya hay otras especialidades Que ya esas ya no existen más Como las que te mencioné anteriormente Como también en una sala Y la parte de escritura Hay escrituras con letras góticas Que escribían los libros matricios O los certificados para Las preceptorías de la década del 40 y 50 No, la verdad que es impresionante La gran cantidad de materiales Y de objetos que estamos viendo A ver, hay un relevamiento ahí De la gran cantidad de objetos que hay De su antigüedad De su función ¿Esto lo tienen todo registrado, Fabricio? Estamos en proceso Estamos en restauración Hay que saber que es un museo Creo, creo Que es el único museo De escuela técnica Que está en la provincia No tengo otra No tengo una información Que haya otros museos Que sea una escuela provincial Que, bueno Esto fue gracias a docentes Y profesores Que queriendo la escuela Quisieron con el museo Mostrar la historia A la comunidad Y, por supuesto A los alumnos Que van llegando Vamos mostrando Lo que fue la historia Con el museo De la escuela Fabricio ¿El museo Está destinado únicamente A la comunidad educativa? ¿O tiene algún horario De apertura Para aquellos Posibles visitantes? Hoy por hoy Estamos con solamente eventos O sea, el evento Por ejemplo Que fue anterior Anoche el museo O museando Que es el tema Que vamos en bicicleta Y también Y también cuando hacemos Los eventos De los actos De promoción De 25 y 50 años El museo se abre Para la comunidad educativa Pero también Se acercan vecinos Y para la comunidad general Cuando son momentos especiales Que los quieran O alguna escuela O primaria O secundaria Que se quieran acercar Bueno Se comunican a la escuela Y hacemos Una apertura Y así Un docente Un profesor Se acerca Para darle La información Sobre el museo Y sobre la herramienta Que tiene el mismo Edificio Fabricio Te agradecemos muchísimo Este diálogo con nosotros La verdad Hemos conocido un poco más De este Gran museo Que cuenta con una serie De objetos Que tienen mucha trascendencia Mucha importancia Y son de los más variados Te mandamos un abrazo Te agradezco Y por lo cual Lo único que Para decir Que el museo De la escuela del trabajo Marca historia A la comunidad Y a todos Porque también Cuando se acercan Se hablan las anécdotas De lo que han pasado Porque hay muchos Muchos ciudadanos Que se acercan Y ven que han vivido Y han pasado Sobre la escuela del trabajo Imaginados Muchas gracias No, por favor